Ahora vamos al Congreso de la República, aquí en nuestro país, donde hay un proyecto de ley que busca prohibir el alquiler de vientres en el país. Edgar Molina está con la autora de la iniciativa. Edgar, adelante. Claudia Pazmire, se trata de la senadora María del Rosario Guerra, quien está proponiendo que los vientres no se alquilen. Senadora, ¿de qué se trata esta propuesta? Estamos radicando con el representante Santiago Valencia un proyecto de ley para prohibir el alquiler de vientres y hacer uso del cuerpo de la mujer con fines económicos. Por derechos humanos hay que respetar el cuerpo de la mujer y hay que respetar a los niños, incluido a los no nacidos. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en el país no se permita esa figura. De hecho, hoy países como España, como Italia, como Alemania, algunos estados de los Estados Unidos lo prohíben. Y más recientemente en diciembre la Unión Europea, porque lo que estamos viendo es simplemente como si esto fuera un caballo o una vaca que se comercializan los vientres. Esto es un tema supremamente delicado, porque lo que queremos también aquí restringir es que en el momento en que alguna mujer, alguna pareja no pueda concebir, busque otras alternativas como la adopción. ¿Cuándo se va a radicar este proyecto? Lo estamos radicando en el día de hoy en la Secretaría General de la Cámara y confiamos que pueda pasar este semestre la comisión de primera debate.